Música Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a esta edición extraordinaria de Informe Especial Las confesiones de un asesino, la entrevista al ex agente confeso por el crimen de Orlando Letelier, el norteamericano Michael Townley constituirá hoy el único tema que entregaremos y revisaremos junto al autor del reportaje, el periodista Marcelo Araya Escotarín Buenas noches Marcelo, usted ha sido autor de, diríamos, uno de los golpes periodísticos más importantes en los últimos años en nuestro país ¿Fue muy difícil conseguir este testimonio? Bastante difícil, imagínese, son 15 años de silencio de parte del principal inculpado en el caso Letelier Una década y media de silencio de quien fuera el autor, el testigo y el cómplice de otra serie de hechos que van a, obviamente, establecer unas páginas oscuras dentro de lo que ha sido este episodio en la historia de Chile Para nosotros Michael Townley ha sido un hombre leyenda y mucha gente estaba interesada porque jamás entregaron una versión directa de lo que ha ocurrido No obstante, para nosotros había una obligación periodística, una obligación que no se podía eludir y por eso lo intentamos Y no solo lo intentaron, sino que lo lograron plenamente hasta conseguirlo, Marcelo Y lo hicieron al más puro estilo de informe especial Queremos aprovechar esta oportunidad para advertir al público y particularmente a los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros Que esta es una entrevista exclusiva de la televisión nacional y por lo tanto los derechos de difusión están absolutamente reservados Ello significa que esta entrevista no puede ser reproducida ni parcial ni totalmente por cuanto está penado por la ley Hacemos un alto y volvemos para entregarles este esperado documento periodístico 18 horas continuadas de trabajo, 12 equipos de cámara, 40 cintas de video Esto es lo que podríamos decir se requirió para la grabación misma Pero conseguir al propio Michael Townley debe haber demandado todo un trabajo de producción, de contactos, Marcelo Y más que eso, Juan Guillermo, son dos años de intenso trabajo como usted señala Porque la verdad es que todo esto se inició indicando como usted dice en el año 91 Nosotros intentábamos hacer un buen reportaje sobre el caso de Letelier Y el único testimonio que no logramos en esa oportunidad fue el del propio Michael Townley Las puertas habían cerrado para acceder a él No obstante, lo último que se pierde, como se dice en una frase común, es la paciencia Insistimos, una posición inclaudicable Y de pronto, en noviembre del año pasado, recibimos un fax del propio Townley Indicando que a través de un contacto telefónico, él confirmaría la posibilidad de lograr esta entrevista Ahora, este reportaje, entrevista a Michael Townley, contiene cuatro segmentos, habría que advertir a nuestro público El primero va a mostrar básicamente al hombre y los intentos por conseguirlo Los tres restantes están referidos a las actividades que el ex agente desarrolló en nuestro país Conozcamos entonces a este mítico personaje que rompió para el informe especial 15 años de pesado silencio a través de este primer contacto telefónico Le habla Miguel, Michael, desde Estados Unidos Quisiera conversar con usted un poco más Referente al fax que usted ha mandado a la oficina de mi abogado Michael Townley, el agente El criminal ha decidido romper su silencio e invita a informe especial a esperar un nuevo contacto En algún punto del estado de Florida, en el país del norte Aún no se ha determinado en qué lugar ocurrirá La vida de seguridad son múltiples y responden a los temores del ex agente de la DINA Tantas condiciones, indudablemente, aumentan la mítica imagen del asesino del ex canciller Orlando Leterriero ¿Cuánto habrá cambiado respecto de las fotografías que se le conocen? ¿Qué respuestas usará nuestras demandas por sus nefastas actuaciones? Durante 1991, el mismo equipo periodístico viajó a Estados Unidos Para desarrollar un completo reportaje sobre el caso Leterriero Meses más tarde, en otro informe especial fue entrevistado en la cárcel norteamericana de Tallahassee Quien fuera inculpado como el que detonó la bomba instalada en el automóvil de Orlando Leterriero El cubano José Dionisio Suárez Por supuesto, la entrevista a Michael Townley resultaba indispensable para entregar a la opinión pública chilena Una visión más amplia de los hechos y sus autores Por razones obvias, la misión se ha mantenido en secreto Y no más de cinco personas en Chile la conocen Una misión en todo caso, aunque igual de intrigante que las de Townley Jamás tan nociva o letal como las que él protagonizó La última vez que salió de Chile fue con sus manos engrilladas El ex agente de la DINA fue expulsado ilegalmente según la Corte Suprema Dos agentes del FBI lo escoltaron tras recibirlo en el avión de Ecuadoriana Estacionado ese sábado 8 de abril de 1978 en la loza del aeropuerto Merino Benítez de Santiago Tras varias negociaciones entre autoridades del gobierno militar chileno Representado por el entonces Ministro del Interior General César Raúl Benavides El subsecretario Enrique Montero Marx Y el asesor jurídico Miguel Alex Schweitzer Y la Delegación de la Justicia Norteamericana Se decidió la entrega de Michael Townley En prácticamente dos días de viaje y un tercero de espera Se resume la jornada que vivimos en Florida Antes de conocer lugar, día y hora del ansiado encuentro Y de esta manera, en algún día de febrero de 1993 Y en algún lugar de la idílica Florida en Estados Unidos País natal de libertad y castigo Informe especial está concretando su primer contacto Con el enigmático Michael Townley La seguridad es la convicción de este ex agente secreto Que nos exige navegar para entregarnos su verdad Han pasado ya 14 años desde que el gobierno militar Lo entregó a usted al FBI Usted fue condenado por homicidio O mejor dicho, por conspiración en un homicidio Usted ha tenido que estar en la cárcel de su país Con su nueva vida quizás usted pudo haber olvidado De este pasado criminal Sin embargo, en estos momentos Nos está concediendo esta entrevista De cara a la opinión pública chilena ¿Cuál es su motivación? Quizás redimir tantas culpas, sufrimientos Que hubo en nuestro país A raíz de su existencia Es una pregunta que no es una pregunta Es una pregunta múltiple Lo que me motiva a estar aquí Es lo mismo que le he dicho a usted Por carta, por fax anteriormente Que con toda la pasada de estos años Hay ciertos señores Entre ellos don Manuel Contreras Que se han equivalado a su honor propio A su ego propio A su vanidad propia Con la del país Con la de la nación Personas que se han escudado Detrás del honor de las instituciones A las cuales pertenecen O que han pertenecido Gente que se han escudado Detrás del nombre de su propio país Que usan el nombre de las instituciones del país Para esconder sus culpabilidades Sus responsabilidades Los cuales nunca han tenido suficiente hombría De pararse y decirse Sí, yo hice esto El país no es responsable por mis hechos Soy yo quien lo hizo Yo, durante los juicios aquí Y digo Siguiendo las órdenes recibidas De cooperar en la investigación De la muerte de Orlando Letelier Del asesinato de Orlando Letelier Me declaré culpable Estuve en las cárceles estadounidenses Norteamericanas Y en todo momento Esperando que General Contreras Y don Pedro Espinosa Asumieran sus responsabilidades Y libraran Al país Al patrimonio nacional del país Que no es dinero Es la respectibilidad de la nación Y decir Señores, fuimos nosotros Y dejar al país Y seguir adelante Ya es hora De que Respondo A las preguntas A las inquietudes Una pregunta que todo el mundo se hace Porque usted ya se ha transformado En una especie de leyenda Es ¿Quién es Michael Townley? Usted ahora tiene una nueva identidad Ya ha vivido con identidades diferentes Incluso antes Quien me enseñó a vivir Con identidades distintas Fueron la unidad popular Como necesidad Para poder volver a Chile En primer lugar Y después en la DINA Porque me lo exigía el trabajo Pero el cambiar identidades Muchas veces también representa El arrastrar con cambios valóricos Cambios culturales Pero ¿Por qué con el cambio de nombre Tiene que cambiar los valores? Los valores no cambian El nombre es un pedazo de papel Pero uno reiza su historia Y ve que hay un joven tranquilo De repente Y otro día es un adulto Ya dispuesto a matar Todo soldado En toda guerra Ha ido a la guerra Dispuesto a matar En la época del año 73 74 75 Y el ánimo Dentro de las fuerzas armadas Dentro de las personas Que activamente Tomaron posición Tanto la gente de Allende Tanto la gente de izquierda Como la gente de derecha O centro Quienes se oponían Se veían como contrincantes Pero podría haber vivido tranquilamente En Estados Unidos Pero ¿Qué fuerza mayor Lo obliga a cambiar identidad? Hubo momentos en el año 72 En los cuales efectivamente pensaba Que esto no es bueno para los niños No es bueno para mí Mejor agarramos todo Nos vamos Fuera del país Esa fue una posibilidad Y de haberlo hecho No habría habido Dina No habría habido Un Michael Townley Como lo pone usted Leyenda El hecho de que Usted o otro Me consideren Leyenda Me hace agachar Es un peso Yo no me siento leyenda Me siento una persona Que ha cometido Maldades tremendas Me siento una persona Que Criminal He hecho cosas criminales Pero Dentro del contexto De ese tiempo Era Lo que había que hacerse No es excusa No es No es No es justificación Pero Habían chilenos Del MIR Del grupo Ultra izquierda En Europa Comprando armas Moviendo explosivos Adiestrando Para volver a Chile A matar gente Es una guerra subversiva No importa de donde venga Yo Pertenecí A lo que ahora Se considera A lo que ahora Lo veo Mirando hacia atrás También Lo que se podría decir Un grupo de terroristas De derecha No disfrazada Pero cubierto Con una manta De legalidad Cubierto con una manta Institucional Formada De oficiales De diferentes instituciones Ejército Armada Fuerza aérea Investigaciones Carabineros Civiles Pero todo Gente En un principio En un inicio De unos ideales En extremo elevado No voy a decir Que no había gente Que veían A los servicios De inteligencia Y no solamente DINA Los otros servicios De inteligencia Militar Igual Donde Personas De un carácter No muy bien formado Que 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 le gustaban Infligir Dolor Sobre otros Eso Sucede Desgraciadamente Sucede Y que sucedió En Chile Obviamente Sucedió En Chile Que actitud Asumir Frente a quien Ha sido capaz De confabular Asesinatos Que pensar De quien En el pasado Según confiesa Fue un leal agente De la policía secreta Más temida De Chile Y hoy Está dispuesto A incriminar A sus jefes Sin temor Nada Permitía Anticipar El futuro Que este gringo Nacido hace 50 años En Waterloo Iowa Estados Unidos Tendría más adelante En Chile El sino De Michael Townley No obstante Parecía ser La violencia En 1957 Su padre Es destinado Al país Más lejano En Sudamérica Para abrir Una planta De automóviles Ford En Casablanca Entonces Townley Tenía 14 años De edad Y era el mayor De tres hermanos La familia Se embarcó Para arribar A Valparaíso El 7 de abril De 1957 Cuando en Chile Carlos Ibáñez Del Campo Concluía Tormentosamente Su segundo Periodo De gobierno Lo primero Que vi en Chile Fue 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 Violencia Cuando nosotros Venimos como familia De Estados Unidos Venimos en un barco Santa María Creo que fue El barco Y delante De todo el viaje Mi mamá Nos leía La historia De Chile Un país De República República Democrática De los Mejores Historias De Sudamérica Y llegamos Abre la puerta Como a las 7 de la mañana Lo primero que escucho Es tiroteo La cosa La cosa se agrandó Y al terminar Ese episodio Creo que Según lo que se decía En esa época 200, 300, 400 personas Murieron Pese a que sus padres Y hermanos Abandonaron el país Michael Townley Se radicó en Santiago Porque había contraído Un compromiso sentimental Luego De abandonar Sus estudios Un amor apasionado Fue el que se apoderó De Michael Townley Y Mariana Callejas Y el que los llevó A casarse El 22 de julio De 1961 Mariana Inés Callejas Honores La última De 5 hermanos Nació 10 años Antes que su nuevo amor Norteamericano En Rapel En la cuarta región ¿Quién fue Mariana Callejas Para usted en ese minuto? Una mujer fascinante Una mujer que había Vivido en Israel Que había vivido En Estados Unidos Que tenía una mente Amplia Abierta Muy leída Un factor cultural En la sociedad chilena Es que no estamos Acostumbrados A que el hombre Se case con una mujer mayor Para usted El problema De ustedes Diría yo Los chilenos Están acostumbrados Ellos a mandar en la casa ¿Qué pasaba En el nivel de decisiones Por ejemplo? Yo creo En la vida nuestra Entre Mariana Y yo En casi todo Lo que era decisión diaria En decisión De lo que se hacía Yo llevaba los pantalones Y no había Diferencia en ese sentido En lo que eran decisiones grandes Que vamos a ir a Estados Unidos Y vamos a estar allá Un par de años Pero vamos a volver a Chile No era cuestión de decisión La Mariana Iba a volver a Chile Punto Se cagó La vida de los Townley Callejas En Florida Fue de relativa normalidad Aunque no fácil A los tres hijos De Mariana Se sumaron dos aportes De la propia pareja Conservarse estable Con una familia De cinco hijos En Estados Unidos Es muy apreciado Nunca lo recriminaron Una cosa es ¿De qué sirve recriminar? De que han estado Me aceptan A mí Pueden estar totalmente Desacuerdo Con cosas que he hecho Cosas en las cuales He estado involucrado Pero eso no deja No quita del hecho De que de mis padres Soy su hijo De mis hijos Soy su padre Y el querer No tiene nada que ver Con el estar de acuerdo O desacuerdo Con los hechos ¿Usted piensa que para ellos Usted no fue un criminal Que ellos No vieron en este hombre Tendría que preguntárselo a ellos Que rompía los valores Tendría que preguntárselo a ellos Si ellos piensan Que soy un criminal O no No está en mí Responderle eso Llegó 1970 Y en Chile Las elecciones presidenciales Favorecían al candidato Marxista Salvador Allende Ella volvió Con los niños Poco después De la elección Y me dejó Ahí De las elecciones De donde salió Elegido Señor Allende Y Quedamos en que Yo me quedaría atrás Para vender la casa Para mover las cosas Cambiar Y hacer lo necesario Para poder volver Usted dice que era un hombre Tranquilo Ajeno a la política Sin embargo fue Y se ofreció A la CIA ¿Por qué? ¿Qué pretendió? ¿Cuál era el propósito De todo esto? Vamos a suponer Por un momento Que usted Es de una formación Democrática Que a usted Le han dado en la cabeza Toda su vida juvenil Del cuco De los comunistas Los cucos del marxista La bomba hidrógena Y todo lo demás Y de repente A usted le dice Mira Usted va a ir A un país Donde se acaban de elegir Un gobierno marxista Comunista Eso de los cucos grandes ¿Y yo me ofrezco Para espiar en ese país? No Yo no me ofrecí Para espiar ¿Cuál era la oferta? En el año 1970 Cuando sabía Que volvía a Chile Abrí la guía telefónica Busqué bajo CIA ¡Baj! Hay un teléfono aquí Le levanté el teléfono Marqué Y le dije al señor Que yo volvía a Chile Que mis señoras Mis niños Iban a Chile Y como había Un gobierno marxista Entrando en Chile En ese momento Me ofrecí Como persona Que si necesitaban Dejar documentos Dejar información Que si alguien necesitaba Un lugar donde ir O donde estar Yo iba A estarme en Chile ¿Usted sabe Dónde va a encontrarse? Mira En este momento No sé Pero yo Como todo ciudadano Requerido Me inscribo en la embajada En el consulado Si me necesitan ubicar Ubíquenme ahí A pesar de todo Ya en Chile Nos dice Michael Townley No se vinculó A ningún partido político Debió pasar Un año Antes que las fuerzas Opositoras Al gobierno De Salvador Allende Contaran con el norteamericano Entre sus filas En el 72 Llegaban Las bombas Lacrimógenas Por todos lados Vi a un anciano A un grupo De De pacos Unos tipos grandotes Golpeándole A un pobre anciano Que hacía nada más Que con un cucharón Golpearan una cacerola Ahí por Providencia Acerca de Manuel Montt No, más arriba Perdón Un poquito arriba Pero de Olivia Y eso fue como algo ya Y no puedo quedarme al margen Y mirar esto Vivo aquí Me erradiqué en Chile Y estaba quedando la escoba Y era hora de Hora de los cubos Como se dice Hora de ya O me opongo O soy neutral O mejor me voy Hemos conocido El primer segmento De esta entrevista Exclusiva Michael Townley Que ha realizado El periodista Marcelo Araya Marcelo ¿Cuál fue su primera impresión Cuando lo conoció? ¿Fue difícil Trapasar esa barrera De lo desconocido De enfrentar A un personaje Que ha cometido crímenes? Juan Guillermo Voy a recurrir de nuevo A la historia De cuando construimos Ese reportaje Del caso Letelier Hace dos años En esa oportunidad Intentamos una entrevista Con el general Manuel Contreras Fui personalmente Hasta el hospital militar Fue una entrevista De aproximadamente Dos horas sin cámara En forma reservada Y recuerdo que él me señaló Que si me encontraba Alguna vez con Townley Tuviera mucho cuidado Porque era un hombre Peligroso Era un hombre Tradicionero Y muy desagradable Con esos antecedentes Viajé a Estados Unidos Viajé junto a Juan Carlos Segovia Esteban Medel Los camarógrafos Para ver si logramos En ese primer intento Establecer un contacto Recibimos el contacto telefónico El nombre clave Era Freddy Un personaje Que me iba a retirar Del hotel Ahí en Miami Llegó el personaje Me trasladó Por espacio De tres o cuatro horas De tres o cuatro horas Por las carreteras De Florida Hasta que de repente Llegamos hasta un hotel Muy lujoso Entramos al lobby Y ahí estaba Este personaje Más seteado Más obeso Más viejo Pero indudablemente Era él Era Michael Townley Un personaje Que provocaba Ese temor Pensé en un momento De frente al hombre Más buscado Al hombre más peligroso Pero en el primer encuentro Hubo una acogida Que indudablemente No respondía en absoluto A lo que me había señalado Manuel Contreras Y por lo que hemos apreciado Cuesta conciliar la idea De un criminal Con su entrevistado Hasta este instante Marcelo En la siguiente etapa Michael Townley Nos va a mostrar Sus primeros pasos Clandestinos Y conspiradores En la vida política De Chile Un alto Y ya regresamos Michael Townley Las compresiones De un asesino En esta edición Extraordinaria De Informe Especial Marcelo En este contacto Que usted tuvo con él ¿Acepta su condición Esa carga tremenda De reconocerse Como un criminal? Y aunque no quisiera Reconocerse como un criminal Juan Guillermo Lo importante es conocer O entender Que él tiene una doble carga Además de la moral La carga física Y eso lo evidenciamos En las diferentes medidas De seguridad Que fue adoptando Nos pedía Entre otras cosas Que no señaláramos fechas No señaláramos lugares Pero también nos cambiaba Cada dos o tres horas Del lugar Donde nos estábamos encontrando Para hacer el reportaje Indudablemente Que él tiene Esa carga moral y física Como le señalaba Respecto del temor Tremendo De haber cometido crímenes Y que hoy día Está en pos De una venganza Sea de uno U otro sector Pero él está viviendo En función de eso Muy bien Conozcamos entonces Cómo Townley Ingresó a la DINA Y sus primeras actividades En nuestro país Alrededor de dos horas Ha demorado la pausa Luego de la primera parte De la entrevista Townley Es obsesivo Por la seguridad Y nos pide Un nuevo lugar De reunión Una caminata Permita a nuestros camarógrafos Chequear el área Y confirmar Que el mundo Es indiferente E ignorante A esta entrevista El ex agente Lo ha dispuesto todo Y previendo Que antes de 24 horas Deberemos despedirnos Con las mismas razones De seguridad Asume que el interrogatorio Que le espera Será más extenso Y sin pausas Michael Townley Está preocupado Insiste que el general Contreras Cuenta con personal Incondicional Y que esta entrevista Podría traerle Muy malos momentos También teme Ser reconocido Por algún cubano Su memoria Urguetea nerviosamente El periodo Que quedó pendiente Exige que nos ubiquemos En el contexto De la época Salvador Allende Es el primer Marxista Que llega al poder Por vía de elecciones libres Pero con solo Un tercio de los votos Hay dos tercios Que no desean Sus transformaciones Poco a poco El caos Se va apoderando Del país Y las instituciones Van cayendo en crisis Escasez Inflación galopante Descontento Y violencia Nos dice Es el tono De convivencia De los chilenos El retorno El retorno De Mariana Callejas Había ocurrido Justo un día Antes del asesinato Del comandante En jefe Del ejército De Chile René Schneider Ejecutado Por un comando Ultra de derechista S22 de octubre De 1970 Tras su arribo Anticipado Al de su marido Esta se abocó De inmediato Al trabajo De resistencia Al gobierno De Allende Había contactado Con jóvenes Del movimiento Derechista Patria y Libertad Dirigido Por el abogado Pablo Rodríguez Él por su parte Retorna a Chile El 8 de enero De 1971 Mariana se incorporó Al Patria y Libertad Y yo Seguía En Patria y Libertad Nazi no soy Ni nunca he sido Ni nunca seré Sin embargo Trabajó con ellos Trabajé con ellos Trabajé con gente De la democracia cristiana Trabajé con gente Del partido Conservador Trabajé con La Partido Nacional Con todos Entre las misiones Más recordadas De la pareja Townley Callejas Durante la unidad popular Se señala La puesta en el aire De radioliberación Esta consistía En un radiotransmisor Instalado en un Austin Mini De propiedad De Michael Townley Ambos salían A recorrer las calles Del barrio Alto Y cada cinco minutos Emitían proclamas Antiallendistas Interfiriendo las frecuencias De las radios convencionales La radio La radio me fue entregado Y honradamente No me creo No me acuerdo Quién No, no me acuerdo Eso vino No creo que vino De gente Patria Libertad Alguien que tenía Inclusive La radio No funcionaba La presentación La presentación formal De la emisora Estaba a cargo De Mariana Callejas Empezamos a las ocho De la noche De nueve a las ocho y media De nueve a las nueve De nueve a las nueve y media Cinco minutos Cinco minutos de transmisión Me acuerdo una vez Inclusive Estábamos con hambre Y paramos en el pollo Stop Y la programación Estaba grabada Estaba en cinta Y era nada más Apretar un botón Y se transmitía Y mientras que comían El pollo Entre Transmitimos De ahí mismo Los espacios Incluían comentarios Extractados De los discursos De connotados políticos Como el del extinto Mandatario Eduardo Frei Montalva O el de los trabajos De periodistas destacados Como Hermógenes Pérez de Arce Yo no tenía acceso A la información Que un señor Pérez de Arce O otros periodistas Habrían tenido Le dije Usted tiene algo Escribe algo Que usted quiere Que salga en la radio No es ninguna cosa especial No es ninguna cosa Fuera del mundo Cualquier radio aficionado Pudiera haber hecho Exactamente lo mismo Mucha gente podría decir Solo a ellos Solo ocurría Una locura en el fondo Pero ¿Por qué locura? Usted es un periodista En el día de hoy Si a usted le dicen Mira Todo lo que usted diga En el futuro Por el próximo mes Va a ser censurado Usted va a decir Va a hablar Va a opinar Solamente Lo que nosotros Le permitimos ¿Usted aceptaría eso? ¿Cuál eran los límites Morales que tenía Usted en su lucha Anticomunista Su lucha contra El gobierno De la unidad popular Dentro de las cosas Sensacionales Que pensábamos hacer Había un tremendo Lechero De la unidad popular En el cumbre De la Santa San Cristóbal Que se vive en todo Santiago Y teníamos la idea De volar las bases Para que cayera Y fuimos arriba Y lo estudiamos Y lo miré De todas partes Y di cuenta De que había Parejas Que se Sentaban Bancas por debajo Y de volarlo Existiría demasiado peligro En que caiera El asunto Encima de gente No lo hicimos Ese era un plan mayor Digamos ¿Hubo cosas menores Que si volaron? En la época En la unidad popular No No hice cosas Con explosivos ¿Entrenó usted A los jóvenes Del Patria y Libertad? Entrenar Enseñarle técnicas Uso de armas No, uso de armas No, yo no tenía armas ¿Molotov? Molotov, sí Molotov fabriqué Nosotros fabricamos Los Molotov Los teníamos en caja Y gente venía a buscarlos ¿No crees Que era un acto Inmoral ese? Era un acto Al nivel De las actividades De miles Y miles Y miles De personas En Chile Usted no se acuerda A los buses Encendidos Por izquierda Y derecha Para comienzos De 1973 La crisis política Social y económica En el país Se hace intolerable Los medios De comunicación Opositores En particular Las radioemisoras Son continuamente Clausuradas Canal 13 De televisión Juega un singular papel Frente a los medios Estatales Por lo cual La señal audiovisual De su filial En Concepción Comienza a sufrir Intercepciones Un comando Perteneciente A Patria y Libertad Intenta eliminar Las interferencias Y la operación Resulta muerto Por asfixia Un pintor Jorge Enríquez González Llegué allá Una vez detectada La ubicación El lugar Llamamos A un grupo De gente De Patria y Libertad En Santiago Ellos vinieron Ese lugar Ahí está Y la intervención Se hizo A un grupo De jóvenes De Patria y Libertad O sea Usted no se atribuye Ese homicidio No acepta el cargo Porque hasta hoy día Está el cargo En contra suyo No No acepto el cargo Usted no intervino De ninguna forma En eso Yo Pasé la información De donde provenía La intervención Electrónica Lo Pasé Tanto A personeros De la Universidad Católica Como Al grupo El comando Se quiere llamarlo Así De Patria y Libertad Toda la familia Townley Callejas Se reunió Una vez más En Miami Donde intentaría Rehacer su vida Sin embargo Antes que se cumplieran Seis meses Ocurrió en Chile Lo que tanto ansiaban Desde su perspectiva Política El golpe militar Sabíamos A comprar Una botella De champaña Teníamos Teníamos Algunos amigos Chilenos En Miami Y A festejar En la calle Salido la mitad De Miami Lo que era La Miami Latina En ese momento Salieron gente De la calle Había Todo el mundo Tocaba la bocina Felicidad El país El país vivía Bajo un clima De gran tensión Tras el golpe militar Los estados de excepción Y los bandos Constituían la ley La junta de gobierno Conformada por el general Augusto Pinochet El almirante José Toribio Merino El general Gustavo Olí Y el general Director César Mendoza Por carabineros De Chile Representaban La autoridad De facto Entonces La familia Townley Callejas Había regresado a Chile Siendo Mariana La primera en hacerlo De acuerdo a los registros De policía internacional Michael Townley Nunca ha ingresado a Chile Por lo menos En esas fechas Que él indica Ya se hacía un hábito En él Usó otra identidad Townley Era ahora Kenneth Angel Y él existe Sí Kenneth Angel Sí Persona real Muy buena persona Ha salido perjudicado Me imagino Suficiente Con un acto De amistad Él sabe En qué ha sido Involucrado su nombre Si no me equivoco Me consta De que el FBI Lo interrogó Y cualquier cantidad De cosas Es un Persona muy simpático Buena persona De quien yo Le aproveché Me aproveché De él Para poder Volver a Chile El 12 de noviembre De 1973 De acuerdo a la propia Declaración del general En retiro Manuel Contreras Sepúlveda Este asumió La dirección De la Dina Pese a la fecha Él era solo Era solo coronel Sin ser director titular La organización De carácter secreta Centralizó en ella Las operaciones De inteligencia En Chile Por sobre La de las instituciones Armadas Pese a que Estas eran dirigidas Por oficiales Que ostentaban Grados superiores A los de Contreras A los de Contreras Sepúlveda La Dina Fue creada Por el decreto Ley 521 Debiendo responder A la junta De gobierno Al comienzo Y directamente Al general Pinochet Más tarde A comienzo De 1974 La Dina Estructuraba Sus cuadros Según Townley Sin saberlo Él era ya conocido Para uno de los Oficiales De la Dina El comandante Pedro Espinosa Bravo Oficial de inteligencia Durante la unidad Popular Trató inútilmente De detectar Las instalaciones De radioliberación Al saber que Townley Era el personaje Que buscaba Y que había retornado A Chile Se interesó en él Y lo contactó Directamente En su casa Y así es como Conocí En ese entonces El comandante Espinosa Y después Formamos amistad Conversamos Hablamos Fíjese Del punto de vista De él Durante la unidad Popular De punto de vista Nuestra De la unidad Popular Para tomar Un par De picos Sour Y nosotros Comimos en la casa De él Uno o dos veces Y el Con su señora Comió en la casa Nuestra Uno o dos O tres veces Y empezamos Formando una Amistad A comandante Espinosa A él Le conocí Totalmente Ajena Nada que ver Con Dina Nada que ver Sin una relación Social Que se empezaba A desarrollar Ahí por Abril Mayo Del año 74 ¿Por qué Te he buscado De estas tres Fechas Diferentes O sea Hablaba de Noviembre Agosto Cuando yo Entro a una Relación Más formal En la Dina Es noviembre Es noviembre Vengo a Estados Unidos A principios De diciembre Hacer compras Electrónicas De elementos Electrónicos De contra Inteligencia Electrónica Equipo Para detectar A micrófono Oculto A radiotransmisores Ocultos En una habitación Dina Dina ¿Dina para usted Era una mejoría Económica En alguna medida? Los sueldos Que pagaba Dina Nunca fue Un sueldo De lujo Nada por el estilo Inclusive Digamos Por eso Se incorporaron A mi señora La Mariana Ella fue incorporada También a la Dina Claro Para que hubiera Un ingreso suficiente Para mantenernos En lo mínimo El general Manuel Contreras Dice que usted Era un simple informante Que debía someterse A un agente Un informante Se supone Es una persona Que recolecta Información Del trabajo Actuar en donde está Recolecta Y suficientemente Lo pasa Al servicio La Dina Tenía una estructura Determinada Y de acuerdo a eso El general Contreras Afirma que usted No era agente De la Dina Porque no poseía La credencial Que lo acreditara Ese es falso Si lo tenía Mi señora tenía Yo tenía La tarjeta mía Fue robada De mi casa Dos días Antes de ser Ilegalmente Expulsado De Chile La tarjeta De mi señora Lo tiene el FBI Fue introducido Como evidencia En el caso Letelier Fue proporcionado Al Al Corte Suprema Durante la extradición La petición De extradición De general Contreras Ahí por el año 79 80 También lo tiene Facilitado La corte En Chile Ahora Hay salvoconductos Que están Entrados en evidencia En el caso Del Mitro Bañados Es falso ¿Cómo fue usted Asimilado Dentro de la Dina? ¿Quién fue El mando Que se le puso Sobre usted? Desde un principio En las primeras instancias Mi Mando Inmediato Fue Comandante Y después Coronel Espinosa Coronel Espinosa Me pasó O me asignó Si quiere decirlo así A entonces Mayor Iturriaga Eduardo Iturriaga Neumann ¿Y qué haría manejado Él? En esa época Comandante Iturriaga Tenía su cargo El exterior Y durante toda Mi época O toda Mi carrera Si lo quiero llamar así En Dina Comandante Iturriaga Fue mi superior Directo ¿En qué circunstancia Usted conoció Al general Manuel Contreras? Creo que La primera vez Que me la presentaron Fue en el cuartel General En el último Piso de arriba Después del viaje A Estados Unidos Con la compra De los elementos De contrainteligencia Electrónica ¿Cómo logró La confianza De él? ¿Cómo logré La confianza De él? ¿Sí? Una pregunta Sin respuesta No es que nunca Busqué lograr La confianza De él Me asignaban Trabajos Cumplía Con mis trabajos Como cualquier Otro oficial Llegaba adelante Coronel Contreras Ir a cuadrarme Saludar Y Esperar orden Enero de 1975 La situación personal De Michael Townley Se encuentra Prácticamente Consolidada La mejor evidencia De ello En claro desmentido Los dichos Del general Contreras Es que la DIN Adquiere una casa Mansión en Locurro Para la voluminosa Familia del agente Wilson Y sus operaciones Más secretas La justicia Argentina Asegura Que los conocimientos En electrónica Y explosivos De Townley Habrían sido Demostrados En el asesinato Del general Carlos Prats Y su señora Townley rechaza La idea De su participación En el crimen Pero asegura Que gracias a él El coronel Contreras Reafirmó Su autoridad En la DIN Por sobre Sus detractores Wilson Enyard O Townley O como se llamaran A esa época Jamás ha aceptado El cargo del crimen De Buenos Aires Hasta hoy Aún así Su vida cambió Desde la instalación De la familia En la casona De Locurro Ese privilegio Digamos que no se le otorga A ningún otro oficial Tiene que haber ahí Una gran confianza Es que usted Está tomándolo Como si Él me compró Una casa La idea fue De tener Una agrupación Una entidad Una brigada De la confianza De coronel Contreras Bajo el mando Si no directo Muy cercana Directamente A su control A través de Coronel Espinosa A través de Mayor Iturriaga Comandante Iturriaga Ya En lo cual No intervenía Más De la jerarquía Normal interna De la DIN O sea Una entidad Secreta Bajo el control Y para el uso Del señor director ¿Qué es lo que es ProSIM? ProSIM Fue una sociedad Que creé Aquí en Estados Unidos Primero íbamos a incorporar Igualmente en Chile Como una fachada Bajo ese nombre Se compró la casa Locurva Exactamente Se compró por una sociedad Una sociedad jurídica De una sociedad Formada Los firmantes Son los señores Castro Castañeda Y Schmidt-Menz ¿Quiénes son esos personajes? Dio Castro Castañeda Fue el nombre de chapa De trabajo En el servicio DIN ¿De quién? Don Eduardo Iturriaga Noem Funcionaba con ese nombre Y también era conocido Como don Alías ¿Y el señor Schmidt-Menz? Se fue Rolando Acuña Fue abogado Personero jurídico Para el servicio DIN ¿Qué otros recursos Se le asignaron En esa oportunidad? ¿Vehículos? ¿Personal? En un principio Había un clase Un sargento De carabineros Yo lo conocía Del nombre de Robinson Era un hombre De toda confianza De Coronel Espinosa Héctor era Cabo de Infante de Marina Esteban era Sargento en el Ejército Y Alejandra también Empleada del Ministerio De Defensa Nacional Todo personal regular No en retiro No Toda persona En servicio activo Dentro de su rama La situación De la casa De Villa Naranja En Locurro Se encuentra Absolutamente esclarecida Por el Ministro Adolfo Bañados A través del interrogatorio Del propietario anterior Miguel Vidaurre Le fue posible establecer Que esta fue adquirida Según la escritura El 6 de junio De 1975 Por Diego Castro Castañeda Y Rodolfo Schmidt Menz De igual forma El Ministro Sumariante Incautó decenas De cheques Firmados por el General Manuel Contreras Para las operaciones De Dina Con uno de ellos Se pagó la casa Ocupada desde comienzos Del 75 Por Townley Y su familia En la medida Que transcurre La entrevista Van surgiendo Nuevas situaciones Sobre las cuales Nuestro interlocutor Se resiste A detallar Uno de esos episodios Lo vivió junto A la propia Mariana Callejas Su esposa Se trataba De la misión México Exacto Ahí por febrero Del año 75 ¿Quién le encarga Ese viaje? Ese fue directamente Encargado En la oficina Del director Del servicio De Dina ¿El General Contreras Le pide a usted Que viaje? El General Contreras En ese momento Me ordena Me pasar el dinero Para el viaje ¿Cuál era la misión? La misión Era intervenir En una reunión De partidos socialistas En Ciudad de México Y específicamente Buscar La muerte O el asesinato De Carlos Altimirano Eliminar personas ¿Estaba usted dispuesto A aceptar esto? Lo acepté Lo aceptó ¿Por qué? Me había subordinado Subordinado Al mando De la institución A la cual Me entregué A trabajar Yo no podía Saber de todo No era mi posición Tomar decisión O tomar Una Una posición Sobre cada Orden que recibía Sino cumplir En lo posible Las misiones Recomendadas ¿Y tan simple fue Esta decisión Asumir En transformarse En criminal? La definición De criminal Lo acepto Que confesé A un crimen Yo no me consideraba Como criminal ¿Dentro de qué contexto Valórico Lo aceptaba esto? Que en ese momento Se estaba En una guerra Y yo era parte De una fuerza Armada Que estaba peleando Una guerra Antisogresiva Primero en Miami Y luego en New Jersey El matrimonio Intenta establecer Una relación Con un grupo cubano Se trataba Precisamente Del movimiento Nacionalista cubano MNC Una organización Naciente Pero de carácter Terrorista Hasta entonces Poco conocida Dos de sus miembros Líderes Guillermo Novo Sampol Y José Dionisio Suárez Ambos entrevistados Por informe especial En años anteriores Habían estado ya En Chile Usted llegó a Miami Y contactó Con una persona ¿Quién le entregó Ese contacto? ¿Quién le informó Que existía esa persona? Don Pedro Espinosa Don Pedro Espinosa Me mandó a contactar Con Un señor Croata Y el señor Croata Me sugirió Hablar con el señor Felipe Riveros Que era el jefe Ideológico Del movimiento Del movimiento Nacionalista cubano Desde un principio Nos dijo Yo no soy persona De la parte operativa Usted tendría que Hablar con Guillermo Novo Yo le llamo Le solicito Si está dispuesto A recibirlos Y si está dispuesto A recibirlos Ustedes tendrían Que ir a New Jersey Cosas que hicimos Entiendo que no le creyeron En un principio Los cubanos No, por supuesto que no ¿Qué pasó? Nos citaron Para una reunión El día siguiente En el motel Donde estaba alojado Apareció Guillermo Novo Con Con Suárez Y Dionisio Suárez Y con Otro muchacho Creo que se llamaba Armando Santana Si no me equivoco Y Entraron a la habitación Estaba armado Dionisio Suárez Se sentó Un sofá Y Mi señor Estaba conmigo Y nos mantuvo Los dos A punto de cañón De un Colt-45 Durante casi cuatro horas Y Yo tenía un contacto En la En la misión militar En Washington Y al final Llamamos Ese señor Ellos tenían El teléfono De la De la De la Embajada En Washington Ellos llamaron Pidieron Hablar con la persona Suyo nombre Yo les había dado Hablaron con él Y hasta Felizmente Quedaron satisfecho Con confirmar Que efectivamente Éramos de Chile Éramos de Dina Éramos conocidos En Chile Y no éramos de la CIA Pero a pesar de las dificultades Los cubanos Finalmente aceptaron Porque la Dina Les ofrecía Algo con lo que ellos Jamás podrían contar Así Así como después Ocurriría También con los italianos El apoyo Amplio De todo un estado El mismo día De la reunión En lo cual No tenía Encañonado Ahí con un 45 En la tarde Hubo otro Miembro del grupo Lo cual Quien nunca le conocí Quien me pasó Una bolsa de papel Y dentro De la bolsa De papel Había cordón Detonador Había detonante Había C4 Explosivos C4 Y había detonadores De esta forma Michael Townley Mariana Callejas Y el cubano Virgilio Paz Viajan juntos A México Con la siniestra misión De eliminar Exiliados chilenos Encabezando la lista Carlos Altamirano Sin embargo Llegan tarde Ninguno de los dirigentes Se encuentra Pero lejos De provocar indignación En las altas esferas De Dina Curiosamente Los tres Son autorizados Para permanecer Por casi un mes En la región En la misión a México El orden estaba Si no se encontraba Altamirano O Teitelbaum O las personas Que Que el director Quería que Se eliminaran Que Deberíamos Estorber A A la reunión Esta Esta reunión De partidos Marxistas Socialistas De cualquier forma Que era posible Esto es uno de los fuertes De la defensa Del general Contreras Que dice ¿Cómo nosotros Vamos a enviar A una persona Que llega hasta México Llega tarde? Porque esa no era La misión sola Se había ya Abierto una relación Con la empresa AID En Fort Lauderdale En Florida Había la posibilidad De diseño De ciertos equipos Habían ciertos tipos De walkie talkie De radio Que se llevaban Sua vaquera Debajo De la ropa Se diseñó Y se fabricó Una transmisora Dentro de La cartera De una mujer Escondida Con el micrófono En la parte exterior Que no se veía Se mandó a hacer Muchas otras cosas Que ir a México Pese a todo El agente norteamericano De la DINA Cuenta con toda La confianza Del general Manuel Contreras Según afirma Y es enviado A nuevas misiones A Europa Algunas de ellas Tienen que ver Con el seguimiento De personajes importantes Como el actual Presidente de la República Patricio Elwin En el año 75 Que Patricio Elwin Viene a Europa A Alemania Específico A atender Una Una sesión Del Parlamento Alemán Y Llegó Un oficial De Chile Siguiendolo Para seguir sus pasos Saber los contactos Saber Mantener Lo que hizo Lo que hacía Con quienes se contactaba Etcétera Pero no solo Oficiales del ejército Colaboraron con Townley Bien lo hizo Un ex sindicalista Demócrata cristiano A quien apreciamos Aquí reullendo A la prensa En los tribunales De Santiago Yo lo conocía Como Pedro Rojas Guillermo Riberos Él proporcionaba Copias De Minutas De Diferentes Reuniones De trabajo De los grupos En exilio De la Democracia cristiana Partido comunista Socialista Mapu Radicales Etcétera ¿Era un informante Pagado? Pagado En que se le daba Sueldo Se ayudaba Con los gastos Se le ayudaba Él mudó De un pueblo En Alemania A Frankfurt Donde estaba Más centralizado Y donde podía Funcionar mejor En proporcionar Información Se le proporcionó Un automóvil En el sentido De informante Pagado No Yo diría Un informante Reembolsado Por sus gastos El 6 de octubre De 1975 En Roma Italia Atentan Contra las vidas Del ex vicepresidente De Chile Bernardo Leighton Y su esposa Anita Festa Quienes Se encontraban Radicados En ese país Pedro Rojas O Guillermo I Nosotros lo utilizamos Para indagar Del paradero De Bernardo Leighton Y efectivamente En los días Antes Del intento De homicidio Pedro Rojas Guillermo Rideros Lo hicimos llamar Al departamento De Bernardo Leighton Pedro Rojas Pensaba que Lo que se buscaba Lo que se iba a hacer Era Asustarle A Bernardo Leighton No imaginaba Que querían matarlo No, no creo Que él supo De eso nunca ¿De qué manera Usted Tuvo participación En esto? Mis instrucciones En ese momento Eran Ubicar La persona De Bernardo Leighton Y En Italia Y solicitar La asistencia Del movimiento De la vanguardia Nacional Un grupo De ultraderecha Italiano Encabezado Por un señor En esa época La conocía Como Alfredo De Stefano Y Solicitar La asistencia Y la ayuda De ellos Igual como A los cubanos En Estados Unidos Pero esta vez En la eliminación De Bernardo Leighton ¿Quién le dio esa instrucción A usted? Eso fue Eduardo Y Turriaga Neumann ¿En qué medida Era un enemigo Para el gobierno militar Bernardo Leighton? Se hablaba Se hablaba De la posibilidad De la posibilidad De una unión Política De el partido Demócrata cristiano Y el partido Comunista italiano Lo cual Habría sido Lo cual habría sido El primero En el mundo Y se consideraba Una persona Altamente Respetado Dentro de la política Tanto italiana Como chilena Respetado Por la democracia Cristiana Y respetado Por el partido Comunista Era Bernardo Leighton El general Contreras Indica que Esta es un poco De imaginación suya De que El grupo Neofascista Jamás fue Relacionado Con la Dina O no pudo haber sido Contactado ¿Me puede formular La pregunta? Que es un poco No puedo creerlo Los italianos Vinieron a Chile Con Grandes Planes Y Bastante Bastante gente ¿Cuántos eran? Como día Fueron alojados En departamento Proporcionado En la torre de San Borja Por Dina Bajo las instrucciones De General Parera Carlos Parera Su nombre de chapa En Dina Fue Cristian Don Cristian Fueron enviados A Perú Si no me equivoco Fue a través Argentina Y Bolivia Ahí por el año 77 Creo que fue Fue fines de 76 De nuevo A hacer Inteligencia Sobre Las ubicaciones De diferentes grupos Y unidades Peruanos En esa época Estábamos a punto Del aniversario De la guerra Del pacífico Y las relaciones Militares Por lo menos Entre los dos países Estaban muy tensos Los peruanos Se habían estado Armando Con centenares De tanques rusos Y hay un real Temor Y hubo Varias operaciones De las intenciones Del armamento La postura Del armamento Calidad Etcétera Alfredo Di Stefano O Stefano De Laquiae Es el nombre Del líder Del grupo Neofascista Vanguardia Nacional Con el que Había contactado Townley Por solicitud Del propio Manuel Contreras Él tenía Relaciones Y contactos Directos Con Manuel Contreras Que había Había Tenido contactos Con Coronel Contreras En Europa En España En persona Y según lo que Dijo el señor Que hay Una reunión Entre él Coronel Contreras Y General Pinochet En España Cuando fue la muerte De Franco Sí Cuando el general Pinochet Estuvo por Los funerales De Franco La defensa Del general Manuel Contreras También Por supuesto Ha desconocido Toda vinculación Con el grupo Neofascista Es más El exdirector De La Dina Ha llegado A afirmar Que jamás Efectuaron Operaciones En el exterior Salvo Para obtener Informaciones Este documento Fotocopia Del original Que posee El fiscal Italiano Giovanni Salvi Quien investigó El caso Leighton Para la segunda Sala De la corte De avelaciones De Roma Es categórico Según Townley El objetivo Del documento Es aclarar Sobre pedido De aumento Del presupuesto Proviene De Dina Lleva la firma De don Manuel Contreras Sepúlveda Saluda Vuestra excelencia Y va dirigido Al señor Excelentísimo Señor Presidente De la República En atención A lo convenido Con vuestra excelencia Especifico Las razones Por las que Considero Indispensable Solicitar Una partida Adicional De 600 mil dólares En el presupuesto De esta dirección Para el año En curso Punto uno Aumento del personal De la Dina Adscrito A las misiones Diplomáticas De Chile En total Diez personas Dos en Perú Dos en Brasil Dos en Argentina Uno en Venezuela Uno en Costa Rica Uno en Bélgica Y uno en Italia Y uno en Italia El punto dos Del documento Ya me voy a quedar Con este punto Que es considero El más importante Gastos adicionales Para la neutralización De los principales Adversarios De la Junta de Gobierno En el exterior Especialmente En México Argentina Costa Rica Estados Unidos Francia E Italia La descripción De actividades Desarrolladas Tanto en Chile Como en el exterior En este segundo segmento De la entrevista exclusiva A Michael Townley Este documento Que acabamos de presenciar En el final De este segmento Marcelo Parece evidenciar Algunas acciones externas Así es Juan Guillermo Aparentemente El problema es el siguiente Michael Townley Es para el general Manuel Contreras Su gran acusador Por lo tanto Lo que tiene que hacer El ex militar Es demostrar Que este hombre Pertenecía a la CIA Y que todas las acciones Que él desarrollaba Eran en opción Por la CIA Y para infiltrarse Dentro de la DINA Es decir La organización norteamericana Estaría financiando Sus actividades Por eso Es que este documento Es muy importante En el sentido Que demostraría Que habían operaciones externas Por parte de la DINA Y que para ella Se destinaban Importantes sumas de dinero Bueno la verdad Es que cada palabra Cada nueva intervención De Townley Nos vuelve a sorprender Espérenos Sin duda El ex agente de la DINA Tendrá mucho más Que decirnos Sobre estos episodios De los que él fue Su principal protagonista Para nadie es desconocido Que Michael Townley Fue sometido a procesos En Estados Unidos Por la responsabilidad Que le cabía En el asesinato Del ex canciller chileno Orlando Letelier Y de quien lo acompañaba Ronnie Moffitt Sin embargo Hay otros procesos En los que se reclama Su testimonio Marcelo Así es Juan Guillermo Uno de los más bullados En este minuto Es el que le corresponde O que lleva adelante La magistrada Violeta Guzmán En su calidad de ministro En visita Para el caso De Carmelo Soria El ex diplomático español En esta materia El norteamericano Tiene mucho que decir Porque fue testigo presencial De su asesinato Bueno La muerte del diplomático español Carmelo Soria Y otros crímenes Nos revela ahora Michael Townley Durante 1976 La rueda implacable Creada por el poder absoluto De la Dina Continuaba rodando Y aplastando Todo intento De subversión Contra el gobierno Del general Pinochet Se crearon Nuevas brigadas Entre las cuales Se contaba La Quetropillán Nombre con el cual El propio Townley Bautizó a la suya También fuimos conocidos Otra vez Como unidad Agrupación Avispa Igual como Procín Procín Limitada Todos eran Nombres de la unidad Que yo mandaba Lo cual Vuelve la pregunta Sobre agente O informante Yo mandaba Una agrupación Después mandaba Una brigada O una unidad Parte Pero separada De la brigada Mulchen La brigada Mulchen Estaba formada De oficiales Jóvenes Capitanes Mayor Al final Fue mandado Por el Mayor Guillermo Salinas En su inicio Estaban Capitán Jaime Lepe Jorge Belmar Jorge del Mas Armando Fernández Larios Había un clase Un suboficial Mayor En todo momento Michael Townley Nos ha querido Referir Que su causa Fue leal Idealista Y honesta Aun cuando haya Comprometido Crímenes El asesinato El asesinato Del diplomático Español Carmelo Soria Espinosa Por ejemplo No tiene argumento Justificable En el planteamiento De la seguridad Militar Su cuerpo Fue hallado Sin vida A metros De su automóvil Desbarrancado En el canal El Carmen En la comuna De Conchalí Supuestamente Producto De un acto Suicida Sin embargo El resultado De las indagatorias Ordenadas Por el tercer Juzgado Del crimen De Santiago Que reabrió El proceso Después de 16 años Del crimen Logró establecer Que Carmelo Soria Espinosa Fue secuestrado Por sujetos Vestidos de civil Ese 15 de julio De 1976 A pocos metros De su oficina En Huelen Con Providencia Y que esa noche Fue trasladado A la casa De Vía Naranja 4925 En el sector Locuro Ese fue Un operativo De la brigada Mulchen Ellos No tenían Donde Llevarlo Lo llevaron En su propio Auto Me informaron Que le iban A traer La casa Que si hay Un lugar En la casa Apartado De la casa Donde ellos Lo podrían Tener guardado Obviamente Fue ordenado Desde el Cuartel General Llegaron Lo tuvieron Detenido Y Como a medianoche Lo mataron ¿Usted estaba presente? Yo estaba en la casa Y en el momento En que lo mataron Yo estaba En la casa Sabía lo que estaban Haciendo Había estado afuera Vi al señor Soria Yo le escuché a usted Que los trabajos De inteligencia Que ocurren En todo el mundo Se deben desarrollar Buscando evitar Las muertes Buscando evitar La crueldad ¿Qué pasó Sabes? ¿No tuvo oportunidad De evitarlo? A mí no me consta Que Que el señor Soria Fue torturado Yo no escuché gritos Las veces que yo lo vi Estaba Con las manos Atados Estaba Con los ojos vendados Eso por sí solo Es una tortura mental Días después De perpetrado El crimen Del diplomático español Michael Townley Debe viajar Al Paraguay Nos reunimos Arriba En el 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 faldero De Manquehue ¿Y qué le dice El coronel Pedro Pinoza? En primer lugar Me pregunta Si estaría dispuesto A aceptar De nuevo Una misión Al exterior Y Sin decirme Más nada Aquí Yo dije que sí Estaba Teniente Fernández Con él En el mismo momento La orden era Ir a Paraguay Donde nos iban A proporcionar Pasaportes paraguayos Para proceder A Estados Unidos Y de ahí Armando Fernández Y yo íbamos A ir Y se iba a cumplir Una misión De la eliminación De Orlando Letelier Así concretamente Se lo pidió Sí Hay que eliminar Orlando Letelier Exacto Por petición expresa De quién Coronel Espinosa En ese momento Me está dando La orden O sea Uno está Dentro de una jerarquía Militar Uno No le pregunta Bueno Usted recibió Este orden De coronel Contreras Y está seguro Que el coronel Contreras recibió La orden De otro fulano Usted reciba La orden De quien tiene Derecho de mando Superior a uno Y era Coronel Espinosa En Paraguay Deberían obtener Pasaportes De esa nacionalidad Y el guisado Correspondiente Del consulado Norteamericano Bajo los nombres De Juan William Rose Y Alejandro Romeral Jara Sin embargo El embajador De Estados Unidos Entonces en asunción George Walter Landau Entra en sospechas Y rechaza las solicitudes Haciendo fracasar La operación Y obligando A ambos agentes chilenos Su retorno El 28 de julio Townley Prosiguió En sus tareas Pero de acuerdo A lo que él confiesa Ignoraba totalmente Que el proceso Continuaba desarrollándose El 17 de agosto De 1976 Ladina envía A pasearse A Estados Unidos Los capitanes De ejército Rolando Mosquera Jarpa Y René Riveros Valderrama Ocupando pasaportes Chilenos legales Pero con identidades Falsas Alejandro Romeral Jara Y Juan Williams Rose Ocupados Anteriormente En Paraguay Obviamente Una operación Para encubrir El desastre De Asunción Ocho días Más tarde El 25 de agosto Otros dos agentes Viajan a Estados Unidos Son el capitán Armando Fernández Larios De nuevo Y Mónica Luisa Lagos Aguirre Quien usaba el nombre Liliana Walker Como chapa Ya por fin Es de agosto Primera semana De septiembre A mí Me llaman Coronel Espinosa Y de nuevo Nos reunimos Arriba En En la faldera De Manqueue Y me dice De que Creo que ya había Ascendido el capitán O está justo En el momento De ascender el capitán A Fernández Larios Armando Que él ya se encontraba En Estados Unidos Y que había estado Haciendo el trabajo De ubicar La casa El lugar de trabajo Y individualizar La ruta Los automóviles O sea Hacer un trabajo De inteligencia Preoperativo Que él tenía que volver Por problemas de salud De un familiar Y que Necesitaba Que yo me prepara Para un viaje Inmediato a Estados Unidos A recibir la información Y de ahí Proceder a solicitar Una vez más La asistencia Del grupo cubano Del movimiento Nacionalista cubano En Estados Unidos Para ayudar En el asesinato De Orlando Letrier El 9 de septiembre Usted viaja A Estados Unidos ¿Quién le proveyó Del pasaporte? ¿Cuánto dinero le dieron? ¿Y quién le proveyó Del pasaje? La cantidad de dinero Que me dieron Fue muy muy baja El pasaje me fue entregado Si mal no me acuerdo Por la persona Que encargaba La sección De documentación En la DINA Yo la conocía Como Tito Dos días antes Me habían solicitado Una fotografía Para pasaporte Lo cual Entregué Fui al cuartel La entregué En la oficina De Coronel Espinoza Llegué Creo que fue Al mismo día Anterior Al viaje O al mismo día Del viaje Retiré el pasaje Y retiré Mi pasaporte Oficial chileno ¿Dónde lo retiró? En la oficina De Coronel Espinoza ¿Dónde estaba ubicada? En el cuartel general En calle Belgrado Sí ¿Y los dineros? El mismo Coronel Espinoza Me los entregó ¿Usted no pagó Ese pasaje? No Estaba pagado Comprado Y la gente De la DINA Contacta primero New Jersey A los cubanos Quienes sin gran entusiasmo Aceptan participar Pero con la condición Que sea el propio Michael Townley Quien instale El artefacto explosivo ¿Cómo se resolvió esto De que Vigilio Paz Y Dionisio Suárez Lo acompañarían Ellos optaron Al final Por ese día Había pasado el tiempo Pasado el tiempo La 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 orden inicial Que se había dado Antes de ir a Paraguay Era que En todo lo posible La muerte De Orlando Letelier Aparecería Como un evento Callejero Un atropellamiento Un asalto Callejero Una cosa así Pero una cosa Que en lo posible Pasara como Un acto criminal O accidente Y no un asesinato Lo que se habló Con los cubanos Era que todos sus gastos Los gastos En que se incurrieran En esto Y los materiales Prestados Para la misión Se les devolvería A Virgilio y yo Nos entregaron Heramentos explosivos TNT Y un poco De C4 Virgilio Y la gente De Del movimiento Nacionalista Cubano Cubano Habían comprado Un equipo De radio De pager Igual que Habíamos llevado A México Prestaron el equipo De ellos Para este Para esta misión ¿Quién preparó La bomba? Eso fue preparado Por yo En presencia De Virgilio Con la ayuda De Virgilio Y mientras que Dionisio Miraba ¿Usted debió Adquirir nuevos elementos? Varias cosas En Washington Que nos faltaban Cosas pormenores Unos interruptores Y Un contenedor Para poner Las cosas Adentro Para amarrarlo ¿Fácilmente adquiribles? Sí, por supuesto En cualquier tienda ¿Dónde la prepararon? En el cuarto De motel En Washington O sea, no había temor Entonces Por esta experiencia Que usted dice No, el armar La bomba No No era problemático Para que estallara Un detonador eléctrico Hay que ponerle Una corriente eléctrica Mientras que no le conecta La corriente El detonador No explota Lo que el C4 Usted lo puede golpear Con un martillo Lo puede pegar Un balazo ahí mismo Y no revienta El TNT también Es sumamente muy estable ¿Cómo se trasladaron Ustedes a este lugar? En el automóvil De Virgilio Desde New Jersey Tipo medianoche Y sencillamente Baje del auto Y me fui a pie Por la calle Cuando llegué Al lado del auto De Orlando El atelier Me agaché Al lado del auto Esperé unos minutos Para asegurar Que nadie iba a gritar O algo Y me extendí Debajo del auto A poner la bomba ¿Era tan simple Para usted? Era un trabajo En extremo fácil Sujetar Amarrar Irse Ninguna de las cosas En esto Es físicamente difícil Lo podría hacer Cualquier persona Usted Cualquiera No es un trabajo difícil Si estaba en extremo nervioso Estaba con miedo Era el momento De mover El interruptor Que da La posibilidad De corriente Llegar al detonador Ese es el momento En lo cual Si va a haber un accidente Si va a haber Una chispa eléctrica Inesperada Que revienta todo Y obviamente Es un momento De De bastante preocupación Y miedo ¿Quién decidió Que había que Eliminar A Orlando El atelier Por vía de un explosivo Detonando con una bomba Su automóvil? La decisión final En el lugar De lo De lo acontecido Fui yo Siguiendo la orden Final de Que el asesinato Tenía que proceder Fuese lo que fuese La defensa Del general Manuel Contreras Y la del brigadier Pedro Espinosa Han buscado hacer Incoherente La versión de Town Afirman Que la bomba Fue cambiada Porque no es posible Que esta haya permanecido Por tanto tiempo En el automóvil Sin que se activara Si es que realmente Estaba en buenas condiciones De hecho Los letelliers Recibieron en su casa La noche anterior Al crimen Al matrimonio Muffet Su automóvil Se averió Y Orlando Letellier Le facilitó El suyo Con el compromiso Que lo pasaron A buscar A la mañana siguiente Ese fatal El martes 21 de septiembre Así Recreamos El dantesco Hecho hace dos años En un informe especial A las 9 horas Y 38 minutos De esa mañana Había gran tráfico Aquí en la Cherry Dan Circle Esta rotonda Rodeada fundamentalmente Por residencias diplomáticas Este fue El lugar escogido Por los asesinos Para llevar a efecto Esa acción De sangre y terror En el vecindario Aquí precisamente Detonó El artefacto explosivo Que hizo volar en pedazos El automóvil Y también las vidas De Ronnie Muffet Y la del ex canciller chileno Orlando Letellier ¿Supo del estallido? Ese mismo mañana Después de haber conversado Con Virgilio Sí ¿Qué sintió usted Ese avance? Que la misión Estaba cumplida Tuve muy afligido Con la muerte De Ronnie Muffet En cuanto a Señor Letellier Orlando Letellier Eso lo había No aceptado Pero ese era El objetivo Era un soldado En su lado De la pelea Yo era un soldado En mi lado De la pelea Y en ese sentido Había aceptado Que ese era De hecho Lo que se buscaba En ese sentido El sentimiento Es una misión cumplida Preocupado por salir Del país Muy afligido Por la muerte De Ronnie Muffet ¿Ha cambiado Ese sentimiento Hoy día? Lo que fue una misión Antes Para usted Al final Fue un crimen Se convirtió En un crimen Al saber Que yo había sido Utilizado No En una misión Dictada por el gobierno No No ordenada Por el máximo Autoridad Del país Lo que yo pienso Ahora es más bien Por un capricho De vanidad O orgullo De General Contreras Yo pienso Que El Consejo Nacional De la Seguridad Las personas En autoridad Ordenaron Dispusieron El levantamiento De la nacionalidad De Orlando Latelier Y que ese fue Lo que ellos Decidieron hacer Y pienso Que Coronel Contreras Dejustado Con eso Que no se iba a hacer Lo que él Quería que hiciera Siguió adelante Con su operativo ¿Cómo fue Recibido usted? ¿A quién le reportó? Directamente A Coronel Espinosa ¿El General Manuel Contreras Alguna vez Le manifestó También su Congratulación? Nunca me dio Una congratulación Así directo Pero cada vez Que yo Pasaba O le veía El trato Siempre era Muy cordial Sonrisa Usted se sentía Orgulloso La misión Se cumplió Hay un sentimiento Detrás de cada acción De acuerdo Se cumplió Una misión Por lo tanto Está Orgulloso Se cumplió La misión ¿Por qué voy a ser Orgulloso De la muerte De Ronnie Moffitt? ¿Por qué me la ponen Esa palabra? Porque hay dos personas Y usted Perdón Pero ¿Por qué me la ponen Esa palabra? La misión se cumplió No tengo que estar Orgulloso De ello Usted me plantea Que no estar orgulloso De la muerte De una sola persona Seguimos rotundas Michael Townley Michael Townley Fue expulsado De Chile A comienzo De 1978 Fue juzgado Y sentenciado Por los tribunales Del distrito De Columbia En Washington A 10 años De cárcel Marcelo ¿Se cumplió Esta pena? No totalmente Juan Guillermo Se le conmutó Por buena conducta Y también Por colaboración Con la justicia Y él entonces Se acogió Al sistema De protección De testigos Antes de cumplir Los 5 años De prisión Él quedó libre En 1983 Y la red De Marshalls Y Alguaciles Le proveyó A él De un estado Diferente De un lugar Donde residir De un nuevo trabajo Y por supuesto La certeza absoluta De que jamás Se rompería Su anonimato Muy bien Luego de una pausa Volveremos Con la última parte De esta entrevista Exclusiva A Michael Townley En esta edición Extraordinaria De Informe Especial Y así entramos A la última parte De esta entrevista Exclusiva A Michael Townley Obtenida por el periodista Marcelo Araya Marcelo ¿Por qué Townley No responde A los otros procesos En los que se le involucra? ¿La protección De la justicia americana También alcanza Ese proceso? Así es Juan Guillermo Aunque es bastante difícil Explicarlo de acuerdo A lo que es nuestra justicia En Estados Unidos Cuando opera El sistema de protección De testigos También opera En favor De quien está entregando Esa información Es decir Lo que allí se ha informado No puede ser usado En otro proceso Salvo Como un elemento adicional Como una evidencia más Pero el testimonio directo De la persona Que ha entregado esto No es necesario Trasladarlo hasta allá Es decir Vamos a poner el caso O el ejemplo Del caso de Bernardo Leighton En Italia Allí terminó culpable Michael Townley No obstante Estados Unidos Jamás va a permitir La extradición De este personaje Hasta ese país Por eso Es que para el resto De las situaciones Que se están planteando Michael Townley Simplemente Ha entregado información Pero no va a ser testigo Directo de estos hechos Y a pesar de que Su testimonio Se ha tornado tan solicitado Para otros casos Que se ventilan tanto En la justicia chilena Como en la de otros países En los que según Townley Cumplió misiones Para la DINA Su participación En otros hechos Y su expulsión de Chile En la próxima parte De esta entrevista exclusiva A Michael Townley Transcurrieron dos años Antes que volvieran A conocerse Nuevas noticias Sobre las investigaciones Que efectuaba el FBI Por el doble homicidio Ocurrido en la capital Norteamericana Mientras La vida de los agentes De la DINA Continuaba inmutable Salpicada de atrocidades Incluyendo la del propio Jefe de la brigada Quetropillán Entre otras acciones A su brigada Le correspondió Investigar a la quiebra Del Banco Osorno Y La Unión De la cual eran propietarios Francisco Fluxá Y Vittorio Giaconi Durante 1977 La preocupación Era que fondos Estaban pasando A grupos Terroristas De izquierda Para conseguir La entrega de Giaconi Townley Recurrió Al chantaje Deteniendo A una amiga Personal de este En el momento Que ello ocurría Un sacerdote El padre Mario Sañartu Abandonaba El departamento De la mujer Viéndose gratuitamente Implicado Aunque en la versión De Townley La situación Era diferente El cura Sañarto No participó En ningún acto De haber fotografiado Al cura Sañarto Al lado De dos mujeres Semidesnudas Sí Efectivamente Pero En Truco Dice que esto Habría sido realizado En su casa En Locurro Efectivamente Cuando Esa noche Se arrestó A la A la amiga De 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 Yaconi Con Su amiga Que vivía Que compartía El departamento El cura Sañarto Estaba ahí Para ejercer La presión De que no Comentara De esa noche Efectivamente Se sacó Un foto Con dos Mujeres Que trabajaban En Dina Lo cual Estaban Semi desnudas Y se sentaron Al lado De él Pero no Hubo Ninguna Actuación Impropio Fuera De la fotografía Dentro Del recinto Donde Lo teníamos Detenido La captura De Yaconi Y las posteriores Diligencias Realizadas Por la Brigada Mulchen De la Dina Fueron Demostrando El nivel De personajes Que operaban En ella Aun siendo Oficiales Del ejército Nos hace Presente La gente Norteamericana A la llegada De Santiago El señor Yaconi Fue llevado Al cuartel General Tuvo una Entrevista Con Coronel Espinosa Y Se suponía Que Dentro Del maletín Del portodocumento Que traía El señor Yaconi Había Varios Miles De dólares Se hablaba De una suma Como 40 mil Dólares Que quedó Ahí Con el Coronel Espinosa Y al final Cabo En las actividades Las acusaciones Que hubo Según entiendo La acusación Fue limitado A señor Yaconi Y dejó afuera A algunas otras personas Que él quería proteger Llega Definitivamente 1978 Y las réplicas De ese terremoto Que representó El asesinato En Washington Dos años antes Comienzan a sentirse En Chile Un país Que parece acostumbrado A los movimientos De suelo Y ahora A los de los cuarteles Fueron publicadas En la prensa escrita Las fotografías De los supuestos Agentes vinculados Al crimen Eran las fotos Proporcionadas Por Townley Fernández Larios A la embajada De los Estados Unidos En los pasaportes Paraguayos Cuando intentaron Obtener las visas Correspondientes Usted ha señalado Que para Ver qué es lo que se hacía Frente a este problema Se reunió Con el general Contreras En el Nikos Pizza Un local Un restaurante Santillino Muy público Sin embargo El general Contreras Dice que Sería una locura Que Un oficial De su orden Pudiera Teniendo cuarteles Donde poder reunirse Teniendo lugares Más secretos Llegar a hacerlo público ¿Cómo se explica eso? Y en ese momento Existía una Una gran preocupación Mía De que Si llegaría a salir Vivo De todo este problema Obviamente Que si hubiera Muerto Michael Townley Armando Fernández Un accidente Un accidente Asesinato Desaparecidos Cualquier cosa Pero No habría Habido De ninguna manera Solución Si hubiera muerto Yo Y Armando Fernández Por lo tanto Habría sido Bastante Estúpido De mi parte Reunirme En un lugar Privado Bajo el control De General Contreras Y su gente Me había llamado Comandante Bienal Valivieso Varios días En la noche Antes Exigiéndome Ordenándome A presentarme En la esquina De Bilbao Con Pedro Bolivia Para que él Me llevara Donde El general Contreras Lo cual Rehusé Primera vez Que había rechazado Una orden Amanada De mi general Contreras Y dije Que no Esa noche No podía Y que estaría En contacto Con él Al día siguiente Para fijar Un lugar Para reunir Y precisamente A raíz de eso Elegí un lugar Público Abierto La reunión Con mi general No fue dentro De mi cospisa Fue en un automóvil Al lado Donde yo Tenía Personas Amigas Míos Amigos míos En otro automóvil Para mirar ¿Qué se le ofrecía A usted Como protección? Me solicitaron Que les entregaran Mi pasaporte Y que ellos A su vez Harían que el pasaporte Fuera timbrada Y Que demostraría Que había salido Fuera del país Y que había llegado A Brasil Creo que fuera Donde Me iban a Haber hecho Legal O sea He hecho Llegar en forma legal Pero que yo Físicamente Iría al sur Del país Donde quedaría En forma Cuidado En el sur Hasta que se Terminara Hasta que Pasara el tiempo Y quedara Todo calmado ¿Cómo fueron Esos últimos días Antes que los expulsaran Ilegalmente Como usted dice De Chile? Una vez llegado A investigaciones Que fue alrededor De las 7 de la tarde Llegó una decisión De que No se me iba A mandar a Concepción Y que iba a quedar Detenido En el cuartel General de Investigaciones Inclusive en ese momento No se me dijeron Que iba a ser expulsado Pero era Lo único obvio Que iba a suceder Esa noche Fue Muy larga Y de nuevo Pensaba en casi Todo momento Que yo iba A Cometer Suicidio Esa noche O quizás La palabra Es que me Me iban a suicidiar Esa noche Y Creo que más No sé No sé Quienes son Responsables Del hecho De que Llegué Al amanecer Vivo Les doy la gracia Pero en la mañana Temprano Una de las cosas Que ha quedado Conmigo Grabado Que lo llevaré Hasta mi último día En la mañana Me llevaron A la oficina De un No sé si fue Comisario Subcomisario Creo en la brigada De homicidios Justo Antes Media hora Antes de llevarme Al aeropuerto Y Me recriminó Fuertemente Y Me dijo No No hay excusa De orden superior Me echó en cara Los juicios De Nuremberg De los crímenes De los alemanes De la segunda guerra mundial Me dijo Para eso Fueron los crímenes Los juicios De Nuremberg Y Le dolió A usted Me duele A esta hora Traicionado Se siente usted Le mentiría Si fuera a decir Que no Por sus características El crimen De Rolando Letelier Se ha transformado En todo un símbolo De lucha Por la justicia En especial Para quienes La existencia De la Dina No ha representado Sino Odio Dolor Sangre Violencia Vestilidad humana ¿Qué se puede exigir Entonces Para quienes Fueron los autores Del exterminio Del ex comandante En jefe Del ejército chileno El general Carlos Prats Y su esposa El crimen Contra el militar Es uno de los primeros Atribuidos a la Dina La conspiración Se concretó En Buenos Aires El 30 de septiembre De 1974 El matrimonio Prats Regresaba A su departamento Cumpliendo Su rutina habitual Sería La última vez La convicción Es total En el doble Asesinato De Buenos Aires Se perciben Huellas De la Dina El estilo De Townley Pero este No acepta Esa responsabilidad ¿Quién es Iván Dentro de la Dina? Iván General Sara En esa época Que yo lo conocía Primeramente Era un mayor En Dina Trabajaba Con Don Eduardo Y Turriaga Neumann Era el segundo En el departamento Exterior Según lo que He llegado A saber Estuvo En España Estuvo en Italia Estuvo en varias partes Donde Posteriormente A donde Posteriormente Llegué yo En Europa O sea Cumplía misiones externas Permanentemente Hasta que fue destinado A otra repartición Estamos hablando De José Sara Quien fue También director De la escuela De Paracaidí Exacto Él encabezó Uno de los grupos Que asistió A Buenos Aires Para intentar Asesinar A Don Carlos Prats Él estuvo Allá En Argentina Y estuvo En contacto Con un grupo De chilenos Residentes En Argentina Igual que Eduardo Y Turriaga ¿Cuál fue La motivación Fundamental Que determinó La eliminación De Carlos Prats Que con la muerte De General Prats Queda absolutamente Afirmado En su posición De director De DINA A Coronel Contreras Cosa cual Dirección Director De DINA Siendo El punto Centro El eje Central De toda la inteligencia De Chile Donde Donde el jefe De la inteligencia Del ejército Es un general De la armada Es un almirante Etcétera Que un coronel Que un coronel Fue ese comandante Fue ese director Del servicio De DINA Se comentaba De que muchos Muchos generales Estaban Muy molestos Con ese hecho ¿Sabía usted Que había Intención Por parte De la DINA De eliminar A quien fuera El comandante En jefe Del ejército Chileno Había varios grupos Encomendados Por Coronel Contreras Para asesinar A General Prats ¿Se pagaba A esos grupos? Escuché Que a un grupo Se había pagado 20 mil dólares Y no habían cumplido Era el 30 de septiembre De 1974 Usted ya ha realizado Trabajos Para la DINA Entonces Hacía trabajo De apoyo Técnico En electrónica Como le dije Conocía A Don Pedro Espinosa Mucho antes ¿Qué misión Estaba cumpliendo Usted en esa oportunidad? Estaba comprando Elementos electrónicos En Buenos Aires Había estado Dos veces En mes En Buenos Aires El asesinato De Carlos Prats Y de la señora Sofía Cuthbert Se le atribuye También a usted Sí Usted estaba Ese día En que ocurrió El asesinato Se encontraba En Buenos Aires Estaba abandonando El país En ese minuto Sí La gente Debe ir asociar Entonces Que usted Es parte De lo que ocurrió Allí Sí ¿Usted Es el autor Entonces Del asesinato De Carlos Prats? Usted me está Dando su conclusión El agente Del FBI Carter Koenig Al realizar La operación Para comparar Las bombas Que fueron puestas En el automóvil De Orlando Aletelier Ha señalado Que La mano Es la misma Que de la que Asesinó A Carlos Prats Él Él afirma Si no me equivoco Que la mano Que construyó La bomba En el automóvil De De prueba Que proporcionaron El FBI Era lo mismo Que la bomba Que estalló En el auto De Orlando Aletelier Porque los dos Automóviles Quedaron En condiciones Bastante similares Bastante iguales Si el hecho De que Una bomba Reventó En Los automóviles En Estados Unidos Y una bomba Reventó En el auto De General Prats Es similar Si es similar Pero no veo Porque es de la misma mano Él señala Que es un mismo estilo En la misma forma Las características Son muy semejantes En términos de instalación Y en términos de efectos Esa es la opinión Del señor Karnick Usted en ese momento Que estaba en Buenos Aires No le constaba Que había alguien De Dina Yo me encontré En Buenos Aires Con Eduardo Iturriaga ¿Le indicó Que misión Estaba cumpliendo él? No ¿Usted está dispuesto A enfrentar ese proceso Que se ha abierto En la Argentina? Es una pregunta Que no tengo respuesta No le doy Debe entender Que no está dispuesto No Ya fue solicitud De extradición Ya fue cursado A Estados Unidos Y fue denegado Lo que no implica Que hay inocencia En este sentido Ha sido Cosa juzgada Ya en este país En este sentido Cuando usted no quiere Hacer un mayor comentario Significa que Está aceptando La culpabilidad No quiere decir nada Las conclusiones Son suyas Es que una persona Inocente Siempre va a estar Dispuesta A ser procesada Son suyas Usted me dice Que la justicia En este mundo En todas las vidas Siempre ha sido Justa, absoluta Y certera Sin equivocación Pero no El principio Elemental De la justicia Dice que una persona Inocente Está dispuesta A ser procesada La justicia La justicia Falla con bastante frecuencia Bueno En concreto Usted es inocente Y cuando uno Está prejuzgado Cuando uno Está prejuzgado Por todos No se va a meter La cabeza En la boca del león Yo no tengo Más comentarios En el tema Michael Townley No tengo más Comentarios En este tema Entonces usted Se declara inocente No es inocente Yo no opino más Usted tiene Sus conclusiones Todo el mundo Tiene sus conclusiones Fuera lo que yo Fuera decir Si me fuera decir Inocente Usted tendría Conclusiones De otro lado Si me fuera A decir culpable Habría otros Que decir Que no Todo el mundo Aceptaría Que yo fuera culpable Estarían encantados Si yo me fuera A decir inocente Las conclusiones Ya habrían Otro lado Así que Un tema Un tema Que no toco más Así como usted Dicho la verdad Respecto del caso Letelier ¿Por qué no podría Decir la verdad Respecto del caso Platt Si usted se declara Inocente En este caso Tema cerrado Conclusiones Tema cerrado Sus conclusiones Señor Townley Hoy sigue temiéndole A la muerte O a ser asesinado Hay gente Hay personas Que se han jurado Hasta exterminar A mi línea A mi familia Todos Erradicar Mi sangre De la tierra Creo que fue La frase En la carta Que recibí Eso fue En el año 78 Esa gente Todavía está en vivo Yo fui traidor Yo los delaté Yo soy el traicionero Y su honor Su moral Su ética Su Llámenlo lo que quieran Les obligaría Intentar Matarme Si mi paradero Si mi nombre Que uso aquí Ahora Fuese Información pública Esta ha sido Una entrevista Para mi Importante Sin duda Pero no deja De Guardarme Un sabor Bastante amado Conocer Esta etapa Tan dramática De la historia De Chile Mucho dolor Muchas familias Que han quedado Con pérdidas Personales De familiares A raíz De la acción De la institución A la cual usted Perteneció Quiero un poco Retomar Esa primera pregunta Esa pregunta Que señalaba Que después De 14 años A pesar de que Este cumplió Su condena De que estuvo En la cárcel A pesar de que Pudo haber olvidado De ese pasado Criminal que tuvo Hoy día Está dispuesto A hablarle A la opinión Pública chilena De cara A Chile Sobre lo que ocurrió ¿Cuál es la motivación De todo esto? He sentido Durante años Inclusive La primera vez Que Vocalicé Esto En realidad Por escrito Una carta A un ministro De la corte suprema Ahí por el año 80 De que Se estaba Haciendo cargo A la nación De Chile Por un crimen Por un acto Dejámoslo Llamarlo Crimen Aunque fuera Un acto Necesitado Por la institución Necesitado Por el país Justificado Por la manera Que se quiera Que se quisiera Llegó el momento En que Todo esto Se hizo público Hay una persona Que es responsable Para esto Hay una persona Que ha hecho Al país A su institución Asumir El cargo Asumir La responsabilidad Por rehusar Aceptar Su propia Responsabilidad Y ese es General Contreras He leído La historia De Chile No soy Muy leído No soy En extremo Conocido Pero Lo que sí He leído Yo no he podido Encontrar Una persona En la historia De Chile Que ha sido Más nefasto Para el país Que General Contreras En el año 78 Cuando salió A la luz A raíz de la investigación Que hicimos aquí En Estados Unidos Todos los eventos O las pormenores De la muerte De Orlando Letelier Hubo un momento En que General Contreras Debería haber separado Y debería sido Debería haber dicho Sí Efectivamente Por razones Buenas Malas Indiferentes Justificados No justificados Pero yo Di la orden Yo hice Cumplir la orden Y no es El país Responsable No es No son Las instituciones Armadas Los responsables No son Las instituciones El honor De la patria Que se va A ensuciar O va A quedar mal Dentro de la comunidad De naciones Yo fui Júzgame A mí Y no juzgue A la nación De Chile Como el culpado De este crimen Había que Esclarecerlo Tiene que quedar En claro Quienes son Los responsables Y si General Contreras Se esconde Me tocó a mí Un poco Decir estas cosas De este crimen De este crimen De este crimen Así culmina la entrega de este testimonio periodístico exclusivo con la entrevista Michael Townley obtenida por el periodista Marcelo Araya en los Estados Unidos. Marcelo, al final de la entrevista, ambos, entrevistador y entrevistado, se veían bastante agotados. ¿Cuánto duró todo esto? Así es, eran las 2 de la mañana. Este trabajo se planificó para realizarlo en 3 días. Sin embargo, diferentes situaciones nos llevaron a desarrollarlo solamente en 18 horas. Por lo tanto, fue bastante tedioso, fue bastante cansador. Pero eso en el plano físico. La verdad es que yo estaba agotado también por la temática. Tantos hechos horrorosos relatados con tanta naturalidad. La verdad es que me impactaron. Pero yo estoy seguro también que hemos cumplido con esa obligación que tiene el periodista. Informar, informar bien, verazmente. Creo que estamos cerrando un ciclo de varios testimonios. Y este que nos estuvo vedado por aproximadamente 15 años porque no conocíamos esa versión directa de Michael Townley, hoy día es posible para todos los chilenos contar con un elemento diferente. Un elemento más como para también conocer de mejor manera ese episodio o esa etapa de la historia de Chile. Y sin duda, Marcelo, desde el punto de vista periodístico, un gran golpe. Felicitaciones por ese logro y muchas gracias. Gracias, Michael Townley. Las confesiones de un asesino ha sido el reportaje y entrevista realizado por el periodista Marcelo Araya y que nosotros hemos entregado en esta edición extraordinaria de Informe Especial. Nuestro compromiso es volver a encontrarnos en la edición habitual del próximo jueves a las 21 horas con 50 minutos. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.